Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila a pasitos suavecitos, vamos ya a bailar rojaladitos Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo que es sabroso Lo bailo en la escuela, lo bailo en la calle, por supuesto que en el baile Tongo le a ir, lo bailo en el coche Tongo le a ir, lo bailo en la escuela Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo pegaposo y sabrosito Se baila a pasito o brincadito, vamos ya a bailar rojaladito Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Lo bueno en la escuela, lo bueno en la calle, por supuesto que en el baile, lo bailo en el coche Por supuesto que en el baile, lo bailo en el coche Y lo bueno en la escuela, lo bueno en la calle, por supuesto que en el baile Lo bueno en la escuela, 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 lo ¡Gracias!